Este radicalismo es distinto. Hay radicales que cuando habla Carrió esconden la cabeza. Y es cierto, yo no sé si porque tienen cargo de conciencia, no tienen tranquilidad. Este radicalismo que representamos nosotros no hace eso. Lo segundo, y esto es muy importante, es que esas críticas van absolutamente en contra de lo que nos está diciendo la gente. Primer punto, generar rigidez a ese interés. Y lo segundo es, eso es totalmente, 100% funcional al kirchnerismo. Decir funcional al kirchnerismo no es así. Yo le permití entrar en la política porque él es el autor de las retenciones móviles y del escándalo con el campo. Y sin embargo, yo nunca fui kirchnerista, no fui funcionaria. Digo, cálmense chicos. La expresión de Córdoba mayoritariamente escogió otros nombres, otras opciones, otro proceso de exigenación. Me parece que después hay una mirada endodámica que atraviesa esto de juntar números. Pero te digo honestamente, se arma otro bloque radical por un conjunto de radicales renovadores que somos de distintas provincias. Son 12 diputados ahora. ¿De qué sentido tiene prometer el cambio si no vamos a cambiar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La rosca como todos los lunes, 23 horas. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Pablo, ¿cómo les va? Ya sé, cambio. Muy bien. ¿Jazmín? Muy bien. ¿Ulorini? Muy bien. Me alegro. Bueno, a ver, como si no alcanzara con el gobierno, que bastante hace, mal, pero hace, apareció la oposición, ¿no? Y no en su mejor versión, claramente. Por lo menos, separemos, nos metamos a todos, al menos en este acto de estos últimos días, que se vino gestando el fin de semana. Pero, bueno, ahí el radicalismo, que siente que ha recuperado energías, parece volcarlas hacia la disputa de cargos internos. La verdad que fue curioso, fue sorprendente, al menos de un sector de la Unión Cívica Radical, la lectura aparente que se ha hecho de lo que ha sido el voto de hace, ¿cuánto? 14 de noviembre. Menos de un mes. Sí, menos de un mes. Bueno, este es uno de los temas, por supuesto, el gobierno nunca se queda atrás y va por un proyecto nuevo del Consejo de Magistratura, y va por otro acto, porque esta es la nueva, ¿no? Tenemos un acto cada 10, 12 días, que se va a hacer el viernes, dicen que en conmemoración de otro aniversario de la democracia. Pero la verdad es un acto del gobierno, porque no conozco que hayan invitado a nadie, que no sean ellos. Y con Lula, y con Lula de invitado, que tiene que ver con el 10 de diciembre. Entonces dicen, reivindicación de derechos humanos y van solo las organizaciones a fines del gobierno. A García Fernández me dije que no lo invito a nadie. No. Pero bueno, está... Para hablar Cristina, seguro. Para hablar Cristina, va a hablar el presidente. Para el presidente, está bien. Si va Lula, dicen que... Va a hablar Lula también. Hable Lula. Efectivamente. Mira, ¿qué tal? Eso es injerencia en los asuntos, ¿cómo es? No, no. Eso es un delante latinoamericano importante. Bueno, dicho esto, presentamos... Vamos a hablar con Miguel Ángel Pichetto. Sí. Gracias por estar. Le voy a pedir al director. Le voy a pedir al director. Mirá. Lo podemos hacer a dúo con Daniel. Ahí tenemos. Este es un libro... Se ha traído un libro... Está... Salió o está por salir, ¿no? No, está, está. Está en la librería. Salió o abrimos... Esa es la cuestión filosófica del arranque. El libro de Miguel Ángel Pichetto en un diálogo con Carlos Raimundo Roberts, un amigo del Diario de la Nación. Así es. Bueno. Suerte. Obviamente que también vamos a hablar de esto con Pichetto, a quien un peronista hace muy pocos días, kirchnerista, muy kirchnerista él, propuso para miembro de la Corte Suprema. Después le vamos a preguntar. Y ahora está teniendo unos cambios, ¿no? Vamos a... La magistratura, vamos a preguntarle el tema de la magistratura, ¿no? Pablo. Bueno, yo como soy un millenial, tengo el libro en el teléfono. Ah. O digital. También, también, ¿eh? 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 Jasmín también. Jasmín también. Bueno, yo a ustedes les mandé el libro. Jasmín también. Están muy bien. Imaginaba que no lo iban a leer por ahí. Está muy bien la disección que Pichetto hizo. Nosotros, el viejo y querido papel. Daniel y yo con Pablo. Viejo y querido papel. Está bien, pero yo soy millenial y ella es centenial. Centenial. Muy bien. Daniel, obviamente. Bueno, yo me voy a meter un poquito para ayudarlos con el tema radical, que hay mucha cosa para contar, reboleo de vasos, piñas y cosas más. Y si hay tiempo hablamos de la plaza que vos decías, otra plaza más del Quillenimo. ¿Están todos de acuerdo con esta plaza? Ahora lo hablamos. Dale. ¿Jasmín? Bueno, yo voy a hablar porque mañana, en medio de todo esto, van a jurar 127 diputados. Así que vamos a ver qué figuras van a desembarcar en este nuevo Congreso y a qué bloques van a ir, porque bueno, como ya sabemos, está un poquito atomizada la cosa. Y vos traes lo del acuerdo, ¿no? Ya está. Ya está, ya está. Sí, el acuerdo con el FMI. Está ahí. No, pero antes de eso va a llegar el plan plurianual que se anunció para esta semana. Bueno, no sé, hasta acá faltan unos días. Ah, faltan unos días. Al Congreso. Vamos a ver si hay un PowerPoint. Vamos a ver. Bueno, esto es lo que hay. ¿Vamos con Pichetto? Vamos. Dale. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenas noches, eh. Gracias por la invitación. Gracias a usted, gracias por el libro. No, por favor. Gracias. Y agradecido también por la lectura que hace respecto a lo que somos de ellos, de los que es Pablo. Bueno. Y pues maneja todos los públicos. Era lógico. Estamos bien. ¿Estamos bien? Muy bien interpretado. Pregunta. ¿Hacía falta esto? ¿Qué cosa? ¿En Juntos por el Cambio? ¿Esta disputa dentro del radicalismo? El radicalismo siempre ha tenido una vida interna intensa. Y, lógicamente, a esta discusión o a este debate no hay que mirarlo únicamente con el telón de fondo del Congreso y de la Cámara de Diputados, sino también la discusión que está abierta por la presidencia del partido. Esto es el dato. Es indudable que a mí, la verdad que no lo tomo como un hecho tan dramático ni tan decepcionante de la oposición como hoy se multiplicó por todos los medios de comunicación. No, me parece que no hay que dramatizarlo. Esto se va a superar. El bloque va a funcionar como un subbloque. Por lo tanto, bueno, va a haber una cohesión. Esto es lo que tenemos que tener. Este es el mensaje que nos ha dado la sociedad. Así que, me parece que es lo que puedo decir. Tampoco me gusta mucho entrometerme en la vida interna de un partido centenario como es la UCR, que ejercita una fuerte democracia interna siempre. Pichetto, la oposición, bueno, el gobierno está avanzando, se supone, en un acuerdo con el FMI, que se considera indispensable porque no hay reserva, no queda más reserva en la Argentina. ¿Cómo ve la oposición parada en esto? Porque la vicepresidenta ya dijo, bueno, la lapicera la tiene el presidente, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo está parada la oposición? La oposición está bien. Y recién te escuchaba, Daniel, me parece más importante, primero, que entre el acuerdo o la base del acuerdo, que el Congreso esté informado para entrar a analizar después este supuesto plan plurianual. Indudablemente, si no... ¿Hay contactos? Yo no los tengo, pero seguramente que pueda haber diálogos en el Congreso, es el ámbito adecuado para los diálogos, especialmente a partir de mañana, donde el 10 de diciembre va a haber un nuevo Congreso, una nueva Cámara. Pero, ¿qué digo? Que no se puede elaborar un plan plurianual por la mera voluntad del Poder Ejecutivo si no tenemos las condiciones pactadas con el Fondo. Esto me parece que es central, porque sobre la base de las condiciones y condicionalidades que el Fondo también le va a pedir a la Argentina, habrá que analizar cuál es el plan económico para votar e incluso te diría que el presupuesto tiene que pasar también a posteriori del análisis del acuerdo con el Fondo, porque qué presupuesto vas a elaborar, salvo que sea un dibujo como el actual, el que remitió Guzmán es un dibujo extraordinario. Hay que recordar que el dólar iba a valer 132 pesos a diciembre del 2022, el oficial. Y la inflación estaba estimada en un 30, 31, esos números. Ahora, poniendo la lupa sobre la oposición, digo, no es un atributo nada más que lo radical el tema de la interna, porque Patricia Burrich también quería disputarle la conducción del bloque Ritondo, y hoy hubo una foto del PRO mostrando que hay unidad y que van a correrse la disputa de 2023, que ya había arrancado, con una carrera también criticándolos. Digo, no debería, no están apurándose, le fue bien y se están apurando por lo que viene en lugar de estar mirando la gravedad de estos temas. Creo que hay que trabajar sobre la base de un programa económico para plantearle a los argentinos en el 2023. Hay que hacer coincidir la tarea de las fundaciones, el aporte intelectual. Va a haber economistas de envergadura junto por el cambio en el Congreso. El ingreso de Ricardo López Murphy, de Tetás, el propio Lutón en el Senado, la CUNSA que viene con una actividad intelectual y de aporte de ideas. A mí me parece que... Está Melconian también, ¿no? Está Melconian, me olvidaba de Carlos Melconian. Ahora en la Fundación Mediterránea. Está en la Fundación Mediterránea y además también siempre muy cercano al mundo de las ideas, un poco a la visión que yo trato de transmitir a través del diálogo con Carlos Robert, de la construcción de un capitalismo nacional inteligente, de libertades, de exportación, de actividad económica, de modernización de las normas laborales, de un mundo que tiene que liberar la energía a la Argentina para salir adelante, no el mundo del pobrismo. Este me parece que es el debate de fondo. Así que habría que trabajar sobre eso y yo también considero que el tema de las candidaturas tiene legitimidad, proyectarlas. No, tampoco lo veo eso como un hecho... A ver, la política sin ambiciones personales y sin aspiraciones, bueno, que vaya a una ONG a trabajar de manera aritativa. Eso es cierto. Lo que uno se plantea... Digo que hay tiempo, sí, hay tiempo para eso, pero... Bueno, a eso vamos. Lo que uno se plantea con lo que ha ocurrido hoy y lo que veníamos hablando es si a tres semanas de la elección que marcó una tendencia claramente, no solo por Juntos Comerí Cambio, sino por todo el segmento no oficialista que fue votado... El 67% votó en contra. Por eso le digo, si frente a una expresión de ese tipo, plantear una disputa pública por si soy presidente del bloque o no soy presidente del bloque, no parece un poquito fuera de sintonía. Sí, puede ser que no sea una buena señal, hoy se lo comenté a un colega tuyo, pero bueno, los hechos suceden y tenés que procesarlos y me parece que tampoco dramatizarlos, porque en el seno del gobierno hay disputas fenomenales. Absolutamente. Y además tiene que ver con la vida de los argentinos. La vicepresidenta, en la carta última que hizo, bueno, le tira la pelota del acuerdo al presidente y también a la oposición. Bueno, vamos a ver cuál va a ser el nivel de participación de la cámpora y también del sector del quinerismo en el marco del debate de un acuerdo que yo, en lo personal, considero fundamental y necesario para la Argentina. El otro camino, que es el camino del no acuerdo con el fondo, es la oscuridad y el aislamiento. Me parece que eso no le conviene al país. Ahora, Pichetto, lo que se viene viendo en las últimas elecciones y en los últimos años es que las coaliciones son buenas para ganar las elecciones, pero muy difíciles para gobernar. Bueno, usted, que viene del peronismo, digamos, planteando esta idea del pobrismo, tan enraizada en parte del peronismo, ¿no le quita posibilidades al PRO, a las Juntos por el Cambio, como para hacer pie en el peronismo? No, al contrario. Me parece que el mensaje y la convocatoria es la construcción de un mundo que la Argentina conoció, que hasta los 70 prácticamente se proyectó ese mundo. Era un mundo ligado al trabajo, a que el sujeto político de la sociedad, el trabajador, no, el desocupado. Al desocupado había que ayudarlo para que vuelva al mercado laboral. La educación, el mérito, el esfuerzo, la universidad pública, la propiedad privada no es un derecho secundario. En fin, hay un conjunto de temas para poner en debate y en discusión que hacen al futuro. Tienen que ver con el pasado de la Argentina, de los buenos tiempos, pero tiene que ver con el futuro que tenemos que construir. Y ahí hay un camino enorme con muchos compañeros y también con mucha gente que tiene una visión de lo que es el centro de derecha nacional que también hay que contenerlo. ¿Cómo ve la situación de Mauricio Macri? Por un lado, él está activo en la vida interna, hoy lo vemos en esa foto que veíamos recién de la reunión, pero por otro lado apareció el procesamiento esperado que venía desde Dolores por la ruta del juez Bava. ¿Le parece que esto también forma parte del nivel de actividad intensa en lo político que tiene Macri? Bueno, eso no es un tema querido por Macri, indudablemente que a nadie le gusta estar procesado y menos en una causa que tiene esas características. No, pero me refiero a Macri activo en política, al kirchnerismo le viene bien. Sí, en realidad no le dio resultado porque este tema ya venía del proceso electoral. Macri fue incorporado al expediente, no estaba en el expediente. Había habido procesamientos de funcionarios que tenían que ver con la estructura y la organización de la AFI, pero a él lo incorporan, incluso las definiciones de la conducta penal de Macri, la verdad que son un verdadero disparate por parte del juez. Hoy mismo se ha presentado la apelación por parte de su abogado, el doctor Lanús, que es un hombre preparado y con fundamentos. Así que me parece que el tema se va a resolver dentro del mismo proceso judicial, pero esto tiene que ver también con una lógica que es muy complicada en la Argentina, esta situación de convertir a la justicia federal como la justicia para los derrotados, me parece muy compleja. Dígame, perdón, me distraje. Usted hablaba recién de los fundamentos del juez Bava sobre el procesamiento de Macri. ¿Cómo leyó los fundamentos de Obligado y Grumberg sobre el seguimiento a la expresidenta? Bueno, le he dado una lectura a la sentencia, está fundada, los fundamentos están fundados en un hecho no punible, la ley más benigna, esos son los principios que sostiene el fundamento del tribunal. Así que bueno, hay otras instancias, a mí no me gusta ser de opinador de las cuestiones judiciales, pero esos son los fundamentos. No, pero le decía, a ver, no es común, quizás no eran temas, no particularmente de la causa de los autos del sur, pero quizás otros no eran temas tan judiciables, es llamativo que en siete meses tres juicios orales sean truncados por sobreseguimientos, ¿no? Por lo menos llama la atención. Sí, los dos primeros, sin duda, yo lo he sostenido con anterioridad, eran hechos no judiciables. Nunca deberían haber ido a proceso. Este tema, lógicamente, tenía otras características, pero bueno, todavía hay instancias en el mismo proceso que están abiertas y preferirían opinar, digamos, sobre la cuestión de fondo, me parece que lo va a examinar el mismo sistema judicial. ¿Cómo ve la ampliación de los miembros del Consejo de la Magistratura que propone el gobierno? Bueno, esto estaba al caer, la Corte venía preanunciando de que iba a hacer caer un tema de largo aliento por parte de la Corte, hace más del 2006, pasó distintas instancias, llegó la Corte para su revisión, la Corte tenía una mirada de que ese Consejo Chico de 13 miembros no era constitucional, que habían alterado las representaciones. Esto estaba en el pensamiento. Me parece que el gobierno se está anticipando con este proyecto que acaba de remitir de 17 miembros. Hay que ver qué opinión tiene la Corte y hay que ver la opinión también de la oposición, porque se dice que va a entrar por el Senado y creo que en esto no ha habido ningún tipo de consultas. Hay que ver qué representaciones se tocan para ver si se mantienen los equilibrios. Yo lo que tengo claro, sí que el Consejo Grande había costado un difícil trabajo de armonización. Yo fui parte de esa construcción como presidente de la Comisión de Justicia. También participó Elisa Carrió, Federico Storan y Melchor Cruchaga, figuras importantes de ese momento en la Cámara de Diputados. Y hubo un debate de armonización donde llegamos a 20 con el presidente de la Corte presidiendo. Fue un esquema de equilibrios y contrapesos que tiene su origen en el propio drama de la letra constitucional, porque la Constitución y los constituyentes en el 94 no se pusieron de acuerdo. Y tiraron la pelota, se la tiraron al Congreso. Hablaron de equilibrio y de proporcionalidad, pero no dijeron cómo se integraba el Consejo. Así que este es un debate que está abierto. Bueno, quiero ver cómo está estructurada. Yo no la vi la ley. Pero tanto la pregunta de Eduardo como la de Daniel hablan del tema judicial, que es la preocupación de Cristina. Queda claro en el acto del próximo viernes, que va a ser un acto por el 10 de diciembre, que tiene que ver con el retorno de la democracia, pero aparece Lula y aparece el tema del Loeffer como el elemento que obsesiona al Kirchner. El tema del Loeffer está terminado. Indudablemente me parece que es un tema que hay que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque en realidad le está haciendo bien con los procesos judiciales. Podríamos decir que... Le jugó a favor. Lo puso tanto que lo terminó... Sí, yo creo que el Loeffer hay ahora contra Macri, porque le están inventando causas. 140 tiene Mauricio Macri. Son todos actos de gobierno. Este es el problema del país. Es muy difícil la tarea de un presidente que termina abrumado con un montón de causas en Comodoro Pi, ¿no? Ahora, ¿sirvió? Usted escribía recién... Salvo cuando haya hechos de gravedad, lógicamente. Nadie está justificando acá ningún acto de impunidad ni corrupción. Tiene que haber un nivel ético razonable en un gobierno. Bueno, lo que estoy diciendo es que es insostenible este esquema permanente de juicio de residencia donde el presidente entra por una puerta y sale después por la otra con 150 causas. Ahora, usted ha hablado recién del Consejo de la Magistratura. Lo que le pregunto es... ¿De aquel sistema que existía cuando retornó la democracia, que era un sistema de bipartidista? Un sistema político igual al americano. Bueno, a este sistema que surge de la reforma del 94, ¿hubo una mejora cualitativa del Poder Judicial o todo está igual o peor? Yo me hubiera quedado con el sistema de la Constitución del 53, reformada en el 60, cuando se incorpora a Buenos Aires y en donde el control de los jueces estaba en el Poder Legislativo. Había un sistema de equilibrios y contrapesos igual que en el sistema americano. La construcción del Consejo de la Magistratura le da un tinte corporativo. Incorpora esta figura que era de la socialdemocracia europea. Indudablemente que en este tema hay mucha presión del radicalismo. Las reformas que se incorporan tienen que ver con la visión de Alfonsín y otros hombres de la Unión Cívica Radical. Pero la verdad, yo creo que debilitaron al Congreso en su rol de control y no creo que hayan logrado, digamos, una mejoría en términos de prestigio para el Poder Judicial. Pichetto, de la justicia a la política. Eduardo decía, hoy estamos a menos de un mes de las elecciones, ¿no? Donde el gobierno pierde, gana la oposición. ¿Cómo ve los próximos dos años? Los veo con complicación. Lógicamente que es un camino y un sendero que depende de las decisiones que se tomen. Si hay racionalidad y responsabilidad y construimos un sendero de recuperación y de libertades, creo que la Argentina puede ir mejorando. Ahora, si nos vamos al default y sostenemos discursos demagógicos, me parece que la situación de la Argentina va a empeorar y va a tener otro problema más grave que es el aislamiento de la Argentina. Y lo que va a pegar muy fuerte, si eso ocurriera, también es en el sector privado, donde la pérdida de financiamiento al sector privado va a ser muy grande, muy complejo. ¿Lo ve al presidente nucleado, inclinado sobre los intendentes, la CGT y los movimientos sociales para tratar de imponer un criterio un poco más racional y cercano al acuerdo? Yo creo que... Que por ahí es el kirchnerismo que va a mostrarse... Perdón. Que el kirchnerismo que va a mostrarse el viernes en la plaza con toda su potencia, a reventarla, como dijo Máximo. Sí, está bien. Nos metemos con Brasil, está gobernando un presidente de derecha, pero bueno, cada uno hace la fiesta que quiere, después paga las consecuencias. Siempre se puede hacer lo que uno quiere en política, como en la vida, lo que no podés evitar son los efectos y consecuencias de los actos. Bueno, tampoco es una novedad en el caso de... ¿Cómo, cómo? Tampoco es una novedad en el caso del gobierno, ha pasado con Bolivia, ha pasado con Chile, ¿qué pasa con Brasil? Sí, sí, está bien, está bien. Pero este tema de intromisión en los asuntos internos, todavía no se dieron las elecciones en Brasil. Y vamos a ver qué pasa. Pero de todas maneras, lo que estoy diciendo es que es probable que escuchemos algunos mensajes. Lo que sí también, si uno analiza la historia, la historia reciente, el kirchnerismo siempre pagó. Hizo un discurso por izquierda, pero finalmente pagó. Entendió que es mejor acordar y pagar y estar en el mundo que estar afuera del mundo. Así que yo espero lo mejor. Ojalá ocurra un camino, repito, de racionalidad, de que el gobierno pueda presentar un programa, que pueda presentar la base del acuerdo con el fondo. Es importante, por lo menos, tener el acta acuerdo con el fondo para que la oposición lo pueda analizar. Sin duda de que los acuerdos se votan en el Congreso a posteriori, pero la oposición no puede dar un cheque en blanco al gobierno para que haga lo que quiera. Va a tener que tener, por lo menos, lo que se llama la carta de intención del fondo con todos los requisitos. Pero eso es lo que pide Cristina, ¿no? La vicepresidenta lo que dijo en su carta, aparte de decir que Alberto Fernández y el lapicero, es que la oposición es corresponsable de esta receta. Bueno, bueno, bueno. La oposición también está para analizar y controlar y tampoco puedes pedir un waiver así alegre para que el gobierno haga el acuerdo que quiera. Tiene que haber en este caso, porque además también lo está pidiendo el fondo, cuando está pidiendo un acuerdo mayoritario, un aval del Congreso en lo posible, de las fuerzas políticas, para darle previsibilidad a este acuerdo. Porque el peor escenario es que se firme un acuerdo que a los dos años se caiga por imposibilidad de pago, porque se sigue emitiendo a lo loco, porque el dólar sigue con el cepo. Digamos, acá hay condiciones que tienen que ver con una visión de apertura. Hay que resolver el tema de la brecha, cambiar área. Este tema seguramente lo pueden hablar con economistas que van a hacerlo mejor que yo, pero estos son los temas que están... ¿Cuál va a ser el esquema de ordenamiento y de ajuste? ¿Va a haber nuevos impuestos para tratar de equilibrar o va a haber orden fiscal y va a haber un principio de ordenamiento fiscal bajando la carga impositiva a sectores que trabajan? Porque el gobierno acaba de mandar un proyecto de ley al Congreso, y yo lo llamo la ley Grabois. La de... En realidad es el 3% de aumento en el IVA para todos los productos, porque todos los productos están envasados. Por lo tanto, este es un fondo que además no se va a coparticipar con las provincias y lo va a administrar el ministro Cabandía. Y lo va a repartir discrecionalmente con los recicladores... Pero perdón, usted hace una muy buena descripción, es casi una pintura política. ¿Usted cree que esto tiene destino así planteado? Yo creo que no. Creo que la oposición en este tema ya ha expresado una buena política, los gobernadores también. Pero me parece un proyecto inviable y además una carga para los más humildes, porque un litro de leche tiene 3% más por la ley de envase. A ver, este es el tema, esto es lo que hay que hacerle conocer a la sociedad. Que mientras hablan de acuerdos y todo eso, mandan este proyecto que entró hace 10 días, 15 días, y lo querían tratar con mucha rapidez en la próxima sección de la Cámara de Diputados. También viene con el aval del Espíritu Santo. O sea, usted dice que todo esto y que cuenta en el libro tiene el aval del Vaticano, del Papa Francisco. Tiene una debilidad ahí con ese sector, digamos. Ahí hay un planteo que lo tuvo cuando era obispo de Buenos Aires, la relación con los sectores de reciclado, del cartón, con esta dedicación que le da a Grabois en el Consectorio del Vaticano. Un hecho que al principio se ocultaba y después se explicitó claramente. Digamos, no estoy diciendo nada que lo agravie al Papa, estoy dando... Estoy describiendo hechos ya consumados. Dígame, el... Teniendo en cuenta lo que usted decía recién, de la alternativa de que el gobierno logre con algún respaldo de la oposición el acuerdo con el fondo, más allá de los dos años difíciles. ¿Usted cree que el 2023 es una pelea palo a palo por la presidencia? Yo creo que sí, que no hay que subestimar al gobierno. El gobierno tiene gente que piensa. Gente que convierte una derrota en un triunfo y hace un acto a los tres días. Alguien piensa ahí. Alguien dijo, no, no perdimos, empatamos en la provincia. Alguien está operando sobre las fragilidades también de la oposición, porque cuando se gana hay que festejar y hay que hablar del triunfo. Hay que hacerlo, hay que explicitarlo, porque es un hecho importante. Ganar no es lo mismo que perder. Y se lo dice alguien que ha ganado y ha perdido y sé lo que significa perder. Y por lo tanto, bueno, cuando se gana hay que haber planteado incluso la expectativa de cara al futuro de la Argentina. De lo que marcaba esa elección de medio tiempo y de lo que significa el 23, que es un tiempo de esfuerzo, pero también de esperas y de expectativas que tienen que ser alentadoras de cara al futuro, porque la Argentina tiene que cambiar. Si no cambia, creo que vamos a tener procesos mucho más complejos. Cuando hablo de cambio, usted pone mucho el acento en el tema del pobrismo y que hay que avanzar de otra forma, pero ¿no forma parte esto de una matriz que se fue consolidando en materia social y política en los últimos 40 años? Yo diría que hay un corte más claro. Ese no era el mundo del peronismo. El mundo del peronismo era el mundo del trabajo. Sujeto del peronismo es el trabajador. Yo creo que en el último gobierno de Cristina se consolida un avance. Y en los últimos cuatro años de Macri se da una alianza estratégica entre estos sectores de la política que estaban en el kirchnerismo y la estructura de la visión de la iglesia, la episcopal, la mesa del hambre. Nos olvidamos de temas que gravitaron muy fuerte en el marco de la campaña electoral. Hay una coalición de intereses. Macri expresaba el neoliberalismo, como todo lo que se rechazaba, digamos, desde el punto de vista de la mirada de la iglesia. Y esto conforma una alianza de poder. Y indudablemente que esto se está desarrollando. Por eso digo que el verdadero debate es un debate de fondo. ¿Cómo se construyen las ideas en la Argentina? ¿Cómo se piensa el país? ¿Qué se transmite en las universidades? Además de que tiene que haber un marco de libertades, pero ¿cuál es la visión? Porque cuando uno analiza el mundo, los países que crecen son países capitalistas. Algunos tienen un sistema de libertades, que es lo ideal, otros tienen modelos más autoritarios, pero la economía es capitalista. ¿Por qué? Porque gravita la actividad privada. Y bueno, este me parece que es el debate. No es que nos conviene ser pobres, ser pobres encarna una superioridad moral, recemos todos juntos para que la Argentina sea más pobre y más uniformemente pobre. Ese mundo, la verdad, no es el mundo que le conviene a la Argentina. La Argentina tiene con qué. Y puede salir y puede construir un camino y un sendero productivo, un mundo del trabajo, tiene minería, tiene oro, tiene plata, tiene petróleo, gas, agroindustria, industria pesada, pymes. Hay un mundo que hay que poner en marcha y esto es lo que me parece que es el corazón y el núcleo del debate de las ideas en la Argentina. Le hago una última. ¿Le gustaría ser miembro de la Corte? Nunca pensé eso. ¿Por qué? No, porque le digo la verdad, yo podía haber ingresado al mundo judicial, tenía 40 años, se estaban constituyendo las cámaras, los tribunales orales. En ese momento no había ni consejo de la magistratura, tenía vínculos, tenía relaciones. Sin embargo, yo siento y vivo la política. La adrenalina va por ahí. ¿Qué va a ser? Gracias, Pichetto, por estar. Y gracias por el libro. Gracias por el libro. No, por favor. Chao, buenas noches. Gracias. ¿Vamos, Navarra? Vamos. Bueno, vos no tenés el libro. Pero lo tengo acá, lo tengo acá. No, 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 no es lo mismo. Es digital, no es lo mismo. Antes de meternos, ¿qué les parece si antes de meternos con el tema radicalismo, vemos dos placas? Bueno, estamos olvidando un poquito del COVID. No. Bueno, vamos a ver dos placas que tenemos, director, nada más que para ponernos en situación, a partir de que la Argentina ya tuvo su primer caso de la variante Omicron. Bueno, este es un poco el ranking que tiene el país en cuanto a una dosis, casi 37 millones de personas, dos dosis, 30 millones, 354 mil, 606, tres dosis, 2 millones, 455, 125. Acá la discusión es si tres dosis es dos dosis más un refuerzo o si tres dosis es el plan necesario de vacunación. Lo que está claro, ¿no? Lo que está claro, según todos los infectólogos, que una dosis no te alcanza. No. Y hay quienes sostienen que dos tampoco. ¿Eh? Hay quienes sostienen que dos tampoco. Dos tampoco. Bueno, el caso de San Luis es una persona con dos dosis. Y ya tuvo COVID. Que ya tuvo COVID y que la está pasando de modo asintomático, ¿no? Así es. Es el ideal al tener dos. El viajero que vino de eso. Exactamente, el que vino con la primer caso que vos decías recién de Omicron. Es dos vacunas, lo cual habla de las bondades de tenerla. Así es. Vamos a la otra placa que acá hay un dato, no sé si a ustedes los va, a mí me llamó la atención. Acá la tenemos. Sobre vacunas aplicadas. El doctor Perrone entre otras estadísticas me mandó estas. Ahora, fijémonos, el anaranjado son segundas dosis, el azul primeras dosis. Fíjate, en primeras dosis, ¿dónde está Pfizer? Ahora, ¿cuándo compramos Pfizer nosotros? Sí, vino un cargamento a fin de año. A fin de año. Hoy, cuando vos mirás, está en primeras dosis al mismo nivel que Sinopharm de dosis aplicadas. Claro. Y en segundas dosis está también parecido y AstraZeneca viene después. Y lo que resulta notable en la lectura de esta placa es claramente cómo Rusia quedó rezagada con la segunda dosis. Claramente. Segundas dosis aplicadas, pese a que hoy anunció que aparece la Sputnik Light, una dosis de refuerzo. Bueno, hay que ver si Pfizer no fue segundas dosis de alguno de estos casos que vos decís. Sí. Sí, efectivamente. O sea, que es Pfizer que entró, Pfizer que se aplicó, mientras que Sinopharm hay un universo grande todavía sin aplicar. Fíjate que ahí, el azul, son las primeras dosis. De segundas dosis seguro. Me llama la atención la cantidad de aplicación de Pfizer en primeras dosis. Así es. Bueno, hoy el presidente se dio la tercera dosis. Hoy el presidente se dio la tercera dosis. Hoy el gobernador, sí, es puro. El hombre, una línea de contra. Sí, porque se la mandan derecho. No, hoy la otra novedad y ahora entramos en, es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció el sistema de pase sanitario. No está muy claro cómo se va a instrumentar. dicen que sería similar al que se aplica en Tucumán, pero la verdad que hasta, yo no vi la reglamentación si salió, el enunciado que se conoció hasta hoy era bastante impreciso sobre qué alcances podía tener tanto en aspecto de la función pública como en aspecto En aspecto de la función pública me parece que está claro que sí, lo tiene que tener. Sí, pero hoy aparecía el tema del comercio también. Exactamente. ¿Cómo haces con el tema del comercio? Ahí aparece el tema de tener la aplicación o andar con el certificado encima. Bueno, tienen que ser más claros. Sí, y hay tres posibilidades. Uno, la vacunación de la provincia de Buenos Aires, el otro, mi Argentina y el otro, tener el cartoncito con las dosis. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona. Bueno. ¿Funciona o no funciona la UCR? Funciona. Vamos a ver. Ya dijimos qué pensamos, me parece cada uno de... O si no lo dijimos, díganlos. A mí me parece absolutamente inoportuno lo que pasa, más allá de las razones que haya para pelear por un cargo. Yo había comentado y vos lo sabés que el... Jaspín dijo que fue el viernes, ¿no? ¿No Jaspín? Lo de la Unión Cívica Radical, la elección de la juventud radical, donde el sector, digamos, del radicalismo clásico venció. Sí, una candidata empujada por el gobernador Valdés, ¿no? Correntina. Una chica de 27 años. Exacto. Del otro lado había un pampeano empujado por... Lustó. El área de Lustó, de Jacobit y de Nocilia, que fue muy... Pero arrancar tardó muchísimo en arrancar, porque no había cuor, no había mucho lío desde el arranque de ese comité para elegir al presidente de la juventud radical. porque el otro día hablábamos de cómo se va replicando en los distintos niveles la interna. Bueno, eso es lo que vos mencionabas. Así es. Yo creo que no es dramático, pero en realidad... No, dramático. Me quedo con un concepto que dijo Brandoni hace un rato en el programa de Diego, donde está Pablo también, que dijo, bueno, fíjate el caso de Tetás, de quien habló muy bien, un economista muy preparado, y se totás todavía no asumió y ya se está separando. ¿No? Igual ahí... Es una cosa como... Igual yo ahí le decía también a Brandoni un elemento que nobleza obliga y que decide del otro lado. También se modifican las autoridades en el Senado. Y el sector que está imponiéndose, que es Morales, Cornejo y todo eso, que ahora vamos a contar algo de lo que pasó con Lustó, lo está sacando a Lustó de la vicepresidencia y se la está dando a Carolina Lozada, que hizo una gran elección, que es una figura que crece, pero de no ser nada a ser vicepresidenta del Senado. Y ahí hay un castigo a Lustó, que te guste o no te guste, que Lustó la viene peleando. Hoy Lustó se ha ido a bancarla, ¿eh? Pero hoy Lustó... A Carolina Lozada. Está bien. Pero, ¿te guste o no te guste? Yo creo que... Lustó lo enfrentó a Cristina todo este tiempo. Claro, a Lustó vino bancando el Senado, de la elección muy fuerte y por lo tanto me parece que... Pido la palabra. Tiene título. Porque se armó el dedo. Adelante. No, me parece que el argumento que usa la UCR para posicionar a Lozada en ese cargo, que la verdad es sorprendente, sobre todo en el Senado, donde pesa mucho el currículum, pesa mucho la experiencia, es el que está usando. Oye, sí que no tiene nada, que Carolina Lozada no tiene nada. No, viene con el apoyo de las urnas. Pero eso es lo que está, el apoyo de las urnas, es lo que ellos están planteando en diputados. Claro. De por qué no le dan lugar a Rodrigo de Loredo, que es uno que llega con el impulso de las urnas. Entonces le están aplicando la misma ley para correrlo ahora a él y poner en ese lugar a una mujer que viene de ganar una elección. Sí, efectivamente. Nada más que... Y que encima se va a tener que pelear con Cristina, porque ese es un elemento importante. Digo, Lustó, se peleó todo este tiempo de la pandemia, iba a presenciar a las sesiones y se enfrentó a Cristina. Hoy Lozada, que por ahí es la mejor senadora de la historia y tiene todas las capacidades, digo, va a tener que ser vicepresidenta de un lugar donde está Cristina que un poquito de... Desde que trabaja, trabaja en la administración pública. Igual, digo, del conocimiento que tengo que no es muy profundo, lo que no le falta a Carolina Lozada es audacia. No, sin duda, eso es indiscutible. Entonces, si tiene... Por ahí para manejar un bloque en el... Si tiene que... No, 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 absolutamente, pero si puede tener un tet a tet con la vicepresidenta que no va a ocurrir, olvidate. No, no. Después le podría ir mejor, peor, eso sí. Yo creo que tiene razón, Jamin, que no va a ocurrir porque Cristina va a ser un correrse y evitarse, por ejemplo, con Lozada o con Juez que va a hacerse el show ahí, ¿eh? El dato de esa vicepresidencia, porque uno dice la vicepresidencia que en realidad es el tercer lugar porque primero está Cristina, después está la presidenta previsional, después está el vicepresidente que son todos del frente de todos y después esta vicepresidencia. Pero más allá de eso, ese es el pase a la mesa nacional de Junto por el Cambio, ese cargo. Entonces, ahí sí sería una banca en la mesa nacional de Luzto o quién se sienta en esa mesa nacional. Carolina Lozada, bueno, dicen que la mesa igual se va a reconfigurar porque hay mucho ruido en ese sentido. Por ejemplo, Vidal, ¿en qué? ¿Por qué está en la mesa nacional? Como exgobernadora y por qué no está ahora Frigerio que va a querer pelear la gobernación. Bueno, ahí hay un reacomodo que va a haber que hacerlo. Una cosa es el reacomodo y la discusión y otra cosa es que se vaya. Lo agarró el virus, ¿no? ¿No? ¿Está con COVID Frigerio? Sí. Creo que le dan el alta el jueves y no sé si va a jurar el viernes. Igual yo voy a estar en algún desacuerdo con vos. A mí me parece que lo que pasó en la UCR tiene algún dejo de lo que está pasando en Mario Negri, si ahora es presidente del bloque, va a ser su sexto mandato gobernando ahí. Y la cuestión es que cierra, generalmente, el jefe de bloque cierra los debates. Entonces, lo que dicen estos, este grupo es, no puede ser que Negri no abra nunca el juego y hay realidades distintas. Y por ejemplo, poner el caso que Negri perdió claramente en la discusión porque Negri, y esto corregí Benjamín, quería ir al Senado, juez le gana claramente y del lado del diputado está Loredo, de Loredo que es su contrincante hoy. Eso es cierto. Digo, esto no está, no me parece que está claro cómo es. Lo que uno plantea es si esta es la instancia y el momento para dirimir cosas de este tipo. y además teniendo en cuenta que vos tenés el primer gran desafío que creo al cual Cristina mete a la oposición que es, bueno, ¿qué van a hacer con el acuerdo en el fondo? Lo tienen ahí y estamos frente a una oposición que tiene siete bloques. Sí. Siete bloques. Yo ahí creo... Digo, esa horizontalidad la va a tener que conducir alguien. Yo no veo quién. No. Hoy no veo quién. Sí, pero hay, digo, una cosa es discutir adentro y otra cosa es que te vayas del bloque. Parece que... No, 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 está bien. Y con respecto del tema del fondo monetario me parece que la oposición por lo menos tiene un camino que le marca el oficialismo, que es un poco lo que decía recién Pichetto. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a ir al Congreso. Una vez que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está por lo menos inicialado. O sea, la oposición a pesar de los deseos de la vicepresidenta no es que va a sentarse a negociar junto con el gobierno y el gobierno de hecho no ha tenido contacto ni ha convocado a la oposición como para hablar ni siquiera de contactos te diría informales hasta donde yo sé. Consulté a tres personas a ver, tres personas relevantes digamos, en este tipo de cosas donde dijeron che, hablaste, te comentaron por dónde va Guzmán, qué es lo que piensan hacer, nada, no hay ningún contacto. Así que me parece que esta danza del Fondo Monetario Internacional que llegaría con la Navidad, ¿no? Con el arbolito. ¿Otra vez? ¿Ya lo hicimos el año pasado? No, no, sí. Yo lo que digo es, salvo que sea, está bien, yo creo que también hay una parte en la cual el Fondo Monetario de la cual Argentina es el mayor deudor del mundo de los países que le deben tampoco tiene mucho interés en que esto se desbarranque y quede todo dando vuelta. Lo que yo digo es cuando Mauricio Macri que era un gobierno entre comillas afín a las miradas del Fondo Monetario cerró el acuerdo después de cerrar el acuerdo el documento tardaron 45 días en poder redactarlo. ¿Vos creen que esto va a ser tan fácil de decir no, vamos, vamos, ya está, bueno, págame como puedas. Yo creo que no porque hay por lo menos hay tres temas, ¿no? Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene tres puntos centrales, ¿no? Ahí vamos a ver el arbolito de la Navidad que vamos a tener a Guzmán, a Cristina, al presidente Cristalina Georgieva y Cristalina Georgieva. Ahí está. Ahí tienen tres puntos, digamos, tres puntos que se vienen discutiendo en los últimos tiempos, pero que la danza del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viene de comienzos de año y se viene postergando y se viene procrastinando. Bueno, el tema es que después de las elecciones ahora llegó, hay tres puntos, uno tenés que ordenar las cuentas fiscales, el otro tenés que ver qué haces con la emisión monetaria y el tercero que es clave en el corto plazo es el tema de qué haces y cómo vas a manejar la política cambiaria, cómo vas a manejar el dólar. Y hoy el gobierno no solo no lo tiene resuelto, sino que el Banco Central en el último mes perdió más de mil millones de dólares, hoy volvió a comprar cinco millones de dólares, pero las reservas están un nivel muy, muy bajo y eso puede ser un determinante para que se apure, para que haya algún tipo de acuerdo porque, claro, la Argentina tiene que pagar el 22 de diciembre mil ochocientos millones de dólares, para eso tiene la plata. Ahora, me parece que la idea es que un mercado que ve que el Banco Central pierde y pierde y pierde reservas, bueno, es muy difícil tomar alguna decisión ante el fin de año en términos de y bueno, ¿a dónde va la Argentina? Más allá de que hay algún movimiento de mercado, hoy, por ejemplo, subieron los títulos públicos argentinos como diciendo, bueno, la Argentina va a ir a un acuerdo con el fondo, por ahí, estos bonos que están baratísimos empiezan a valer un poco, pero lo cierto es que si seguimos viendo que todos los días las reservas bajan, me parece que el gobierno va a tener que acelerar los tiempos. Igual, en los términos los tiempos los tiene que acelerar el Fondo Monetario también, no solo una voluntad del gobierno. Bueno, los otros también juegan, claro, sin duda, pero en términos de acelerar por lo menos la presentación, los que fueron a Washington son técnicos de buen nivel, gente que maneja muy bien los números del Ministerio de Economía con experiencia en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero son técnicos, ahí van a ver los números, después el tema es cuando vuelvan a ver cómo es la política. En tiempos parlamentarios y esto, régimen, Jazmín, antes de la discusión, esa está la discusión del presupuesto y yo creo que ahí la oposición va a lograr una uniformidad. Me parece que estos ruidos que estamos viendo vamos a ver en consonancia de la discusión, vamos a ver un tetás alineado con otros economistas del esquema de Juntos por el Cambio que van a hacer que tengan un primer acuerdo antes de la discusión de fondo respecto del acuerdo del fondo. Sí, hay que decir que por más que en el PRO no se rompió el bloque que también amenazaron, están, más allá de la foto también de hoy que no sé si también la van a comentar, están las aguas muy divididas en el peso como quedó equilibrado de halcones y palomas y ahí adentro también hay un gran, gran debate. Porque las elecciones lo que hicieron, lo que comentábamos antes, lo que hicieron fue horizontalizar todo. En el PRO tampoco hubo un ganador. Un ganador diciendo, bueno, yo me quedé, no sé, un ganador. Y me parece que Horacio Rodríguez de la reta, me parece que Horacio Rodríguez de la reta, ganando la capital y la provincia. No hay ninguna duda que ganó. No me da la impresión que sea indiscutido. Y Carrió, Carrió le quiso decir que no, el otro día, tirándole, tirándole golpes, teniéndolo a dos metros de distancia. A mí me parece que por el contrario, Ritondo va a tener, todavía el joystick lo viene teniendo, pero lo que vos decías antes de importante es, ¿el radicalismo negli hoy puede conducir el bloque? Algunos dicen, ¿saldamos esto? Pongamos otra figura. ¿Quién puede ser? ¿Quién? Facundo Manes. Opa. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Facundo Manes puede conducir el bloque? Pregunto. No, bueno, no lo sabemos, pero... Cerebro. Manes que se quedó en el team que no rompió, no, claramente. Ah, bueno, por algo. Al igual que Cornejo que había bancado al sector que iba a romper, pero una vez que se visualizaba la ruptura se quedó dentro del bloque. Hablando de eso, en medio de todo esto van a jurar mañana 127 diputados a las 12 del mediodía en la Cámara de Diputados y vamos a repasar algunos porque se viene un congreso donde más peso a nivel volumen político. No, no sé de comida. No, no, mirá todo. ¿Cree que ibas a gustar el patrimonio? No, esta vez no. Bueno, te voy a decir, Rogelio Frigero mañana no va a poder estar, ¿eh? No, ausente. Ausente con aviso por esto, la primicia del tema COVID. Primero quiero aclarar del frente de todos es muy poco la novedad porque la verdad las primeras figuras ya están en cargos ejecutivos. Así que, bueno, tenemos algunos, no, obviamente, como Leandro Santoro, como Victoria Toro Zapaz, Daniel Goyán, que se acuerda que fue candidato a pesar de que tuvo una campaña. Fue ministro de salud de la pandemia. Bueno, desembarca. Hay otros de peso pesado que no nos entraron en la foto, pero está Sergio Palazzo, por ejemplo, un sindicalista que viene, exactamente, la esposa de Sergio Berni, ¿se acuerdan que va a desembarar también? Agustina Propato. Agustina Propato. La de helicóptero, muy bien. Daniel Arroyo, que vuelve después de haber sido ministro, ¿no? Recordemos algunas de otras figuritas que van a llegar. Pero claro, junto por el cambio aporta mucho más porque sacó toda la cancha, salieron a medirse entre todos, así que van a llegar figuras de peso. La ex gobernadora bonaerense, que ahora va a ser diputada por la ciudad, María Eugenia Vidal, que en su lista incorporó a, por ejemplo, a López Murphy, que va a tener un monobloque, ya lo habíamos contado. También en esa lista está Martín Tetás, ¿no? Claro. Que llega, es un debutante, digamos, tenemos a López Murphy, que el último cargo que había peleado había sido en 2011. Volvió a la política a ser candidato a algo ahora. Así que... Está Javier Milei. Está Javier Milei, quedó como representación de los libertarios, pero también está este expert, obviamente, para la provincia. Exactamente. Píparo, que también entra y van a tener ahí una representación. Bueno, Facundo Manes, que después de amagar, 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 finalmente se lanzó a la política. Rogelio Frigerio, ex ministro. Gran elección en Entre Ríos. Hice una gran elección en Entre Ríos, viene con mucho peso y linkeando a Facundo Manes con... que le abrió la puerta por ahí a otros, no como Margarita Stolviser, que se unió, que va a estar dentro del bloque, del interbloque de Juntos por el Cambio, en un bloque con Emilio Monzó, con otros representantes. Y entró Randallo. Y Randallo entró Arañano. Sobre el filo entró. Entró la tercera vía. Claro, y va a estar en este interbloque con Graciela Camaño, con el Topo Rodríguez, que es un labanista, y los cordobeses, bueno, de cuarentemente. Jasmín, te hago una pregunta y vamos al corte. Dale, que después tenemos con las cartas. Este, vos sos especialista, este parlamento que se vislumbra, ¿será cualitativa mejor, cualitativamente mejor que el que se va? Ah, bueno, ya está, ya contestó, ya contestó. No, no quiero quedar mal todavía con los que hoy son diputados, pero no, mentira. Yo creo que viene con mucha, la incógnita que de verdad hay en Congreso es si va a estar parado, si va a ser decreto, porque no se puede avanzar con nada. Por el empate. Claro, si va a ser muy difícil de arrancar. Sabe tanto, Jasmín, que recibió el premio parlamentario. el medio, Clarín, no, fue atrás del medio. Bueno, la que cubre Congreso en Clarín, sos vos, y recibió el premio parlamentario. No pagaste ni una comida. Pobre Jasmín. No, pero esa es la incógnita que... Sí, sí, vamos a ver. Bueno, bueno, gracias y vamos a la vuelta, jugamos con Daniela Cartas. ¿Qué estamos? Estamos acá, debemos de jugar las cartas. ¿Vos sabés qué? Hoy sí, hoy tengo una fe. Es un mazo gordo el de hoy, ¿eh? Pero él tiene una fe, un ancho de espada, Sí, tampoco te entusiasme tanto, ¿eh? A ver, vamos con la primera, director, vamos. Ahí viene. Ahí está, arrancó encho de espada en el medio. Bien, bien. El ancho de espada siempre está en el medio, pero desaparece. Cuatro de copas, bueno. ¿Quién? Juan Cabandiere, ministro de... Toda tuya, toda tuya. Y esto fue el tema del impuesto del 3% sobre los envases. Me parece que, como dijo mi ángel Pichetó, va para abajo. Está con el pura para abajo. Era muy caro porque lo impulsaba Calabandiere, lo impulsaba Grabois y lo impulsaba Máximo Kirchner. No era una caja, era un cajón. era, bueno, nada, porque era 3% sobre todos los envases, sobre todos los envases de todos los productos y se lo daban a Cabandiere para que se distribuye. Los gobernadores, nada. No, 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 no se coparticipa eso. Era buenísimo. Digo, un impuesto así es bárbaro, un impuesto con asignación específica es espectacular. Como manotazo de última hora fue muy, muy ambicioso, pero medio obvio. Me parece medio obvio y le dijeron, no, mira, pibe, no va la cosa, y se parece que el ministro se va a tener que arreglar con otra cosa. Muy caro, muy caro era el interés por este impuesto. Le mandamos y lo puede reciclar. Lo puede reciclar. Sí, claro, y aparte el medio ambiente un cuatro de copa se procesa. Vamos con la siguiente, director. Uy, esto, uy, Daniel. No, ahí está, ancho de espada. No, cuatro de copa. A ver. Cuatro de copa. Ah, bueno, pero vos tenés. Victoria, no, no vamos a hablar. A ver, director, me pone, por favor. De SOR, Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano Romaní, vía online. Convocamos al representante de Pacific, we Pacific, vía online. Convocamos al representante del movimiento por autodeterminación por la family in persona. Convocamos a el representante del Té Internacional Concil of Indian Musil Biolai. ¿Tarsan? Bueno. De no suerte. Convocamos al representante de ATC Memorial por Zoom. Bueno, hay que practicar un poco. No, no tuvo tiempo. ¿Tarsan? Parecía. Estaba hablando en Ginebra, no había mucha expectativa. Más allá de que había mucha gente por Zoom. Es verdad, no se ven todas las cámaras, hay que ser justo, en un congreso sobre minorías en Ginebra. En Ginebra. Sí, bueno, pero aclaró que el pasaje fue pasar a la ONU. Si no sabés hablar inglés, no hables inglés. No hables mal inglés. No hables inglés. si lo que puede, y lo que puede es esto. Bueno, si tenés un movimiento de la India, en la India, se habla inglés. A parte. Funcionaria. Mejor que no fue en Indy, digamos. Funcionaria del gobierno nacional. ¿Eh? Bien, se la mandamos. ¿Está en Ginebra o yo repito? No, supongo que ya. Se la mandamos a la oficina. Muy bien, vamos con la siguiente. Ahora sí, ancho de espada. Y ahora se vienen los premios, ¿eh? Ay, ancho de oro. Vamos todavía, a ver, a ver. Y acá, Jorge Mácer, el primer ministro del AMBA. Exacto. Porque abarca todo. Se fue de Vicente López. Solo se la cree él. Quedó en su reemplazo sobre Martínez, una persona muy bien considerada, pero vino como ministro del gobierno no acá y con esta cosa de que, bueno, las cosas desde acá se ven distinto y vamos a ayudar a la integración del AMBA. Y para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si no me da para allá, ven para acá. Estoy en el AMBA. Y es más, en Vicente López si me llega a ir mal en los dos lados, tengo posibilidad de reelección porque dejé antes de la banca. Absolutamente. Vamos con la última. Bueno, ahora sí. Bien van der Coy. Y ancho de oro. Ancho de oro. Ancho de oro. Esto sí, esto es. A ver, esto está muy bien. Federico Villegas Beltrán fue diplomático de carrera, vamos a decirlo, porque en general el gobierno tiene una gran inclinación a aplazar a los embajadores de carrera y poner gente propia, políticos. Igualmente Federico Villegas Beltrán estuvo con Cristina Kirchner. Sí, sí, bueno, también, pero es diplomático de carrera. Como era Jorge Fori cuando fue canciller de Mauricio Macri. Fue nombrado presidente del Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Exactamente. Con la unanimidad de los países de América Latina. Así que, felicitaciones. Con reconocimiento. Ancho de oro. Así es, espero que se acuerden de todos los derechos. Ah, un detalle, va a tener que estar más cerca de Michelle Bachelet, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. La va a ir orejeando. Vamos a orejeando. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Volvemos el lunes. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao,